Hola, 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 muy buenas señores, que hasta lo encontráis, lo encontráis estupendamente bien, bienvenidos a la gala de los Game Awards 2017, en donde ese odio el GOT y el videojuego del año, psss, sobrevalorado, el mejor videojuego de acción, de aventura, y, 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 y. Y, 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 y 2017 pues tiene que poner juego que nada se sabe sobre ello que sólo puede soñar sobre ello porque no hay nada tangible no son juegos que van a salir ni siquiera se sabe el año o el siglo es imposible adivinarlo por lo tanto efectivamente vamos a dedicarle unos bonitos premios pero antes de eso ya sabéis ya sabéis vuestro gorrito vuestro sombrero de copa más os vale oye que esto no son unos premios cualquiera que hemos avanzado desde los salones recreativos ahí va la gente como podía no 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 ahora aquí con pajarita corbata con tu chaquetita y si es posible y si es posible yo porque soy un reportero pero tampoco me habrían dejado entrar una buena barba hipster que es lo único ya que hace falta perfecto ya vais perfecto bueno señores bueno videojuegos de lujo vamos a ver si acertamos vamos a ver yo creo que va a haber unos cuantos de una determinada consola vosotros también lo creéis o muy bien muy bien muy bien vamos a ver de nintendo switch hay ninguno bien 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 lo habéis acertado bien bien de equivo guana y ninguno bien 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 bueno va y bien va y bien pero vamos a ir ya anunciando lo bien señores candidatos juego humo sí sí señores vamos a ver a kratos en una mitología distinta de la griega ya haciendo de padrazos ya no es kratos ya se ha dejado la barba y ya pues ha tenido un hijo con quien sea y lo tiene que cuidar es todo muy bonito es un enfoque distinto para que veamos la brutalidad pero a la misma vez la ternura esas cosas humo bien bien todavía todavía pues bueno pues a saber cuándo va a salir ese videojuego no tenemos una fecha no importa no importa ya está aquí estos sí son los premios más importantes bueno siguiente candidatos señores siguiente hombre 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 espiderman hombre claro que sí claro que sí 2 de 2 2 de 2 amigos 2 de 2 para qué vídeo consola eh para qué vídeo consola tic tac no 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 hace falta ni acertarlo 2 de 2 espiderman sí nuestro querido superhéroe que tampoco tiene fecha que a lo mejor no sale ni siquiera en el 2017 en el 2017 en el 2018 no pasa nada hombre esto es humo esto es humo y le damos premios estos premios tan serios donde todos tenemos que ir acreditados con chaqueta corbata y lo que haga falta vamos ahí me gustan los videojuegos y esto es la esencia de los videojuegos hombre hombre pero si también este está siendo muy anunciado el monster hunter world claro que sí claro que sí nunca le hemos dado un premio a un monster hunter cuando han aparecido en las consolas de nintendo ni jamás se lo daríamos porque nosotros tenemos un prestigio nosotros tenemos que hacernos respetar y en cuanto sale un monster hunter en otras consolas en otros sistemas es cuando lo nominamos claro que sí ultra esperado por supuesto humo donde lo hayan me parece fenómeno vamos a ver el siguiente hoy 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 estoy a pata negra hoy hoy este esto ya señores esto ya es secreto ibérico o sea esto ya cuidado vamos a ver red dead redemption 2 sí señores sí humo antológico vosotros diréis no pero es que ese videojuego es muy esperado cuánto sabes de ese videojuego sabes más de tu tatarabuela que de ese videojuego a que ahora te estás planteando y cómo se llamará mi tatarabuela no lo sabe pues lo mismo sabe del red de redemption 2 nada pero nada has visto un glorioso trailer sobre el hoy que maravilla tampoco sabe fecha una fecha exacta hoy ya le dio y cuánto humo échame más en la cara que sea más si vamos a este más humo en la cara y bueno y pero señores por favor redobles redobles de triple recuadruple vamos un señores vamos el candidato el firme candidato el favorito de todo el mundo de las o astos sí señores sí sí y porque no hay más exclusivo de la play 4 porque no hay más exclusivo de la play 4 que si no meteríamos más señores meteríamos más como es posible que nos hayamos dejado fuera al de iscon no me lo explico ah bueno porque el monster hunter world sobre todo va a ser publicitado para playstation 4 y red de red en santo igual vale ahora sí si me lo explica y así entonces lo entiendo perfecto no pasa absolutamente nada de acuerdo de acuerdo de acuerdo entonces de las ofastos no que si sabíamos poco del red de red en santo del del de las ofastos sabemos menos todavía no pasa su time ya empezamos ya empezamos ya ya han salido los mierdas ya han salido los mierdas a los que les gustan los videojuegos de verdad me cago en la leche ehhh cuál estáis diciendo cuál está cuál cuál el sea of thieves el sea of thieves es de los piratas de microtron y like y bobo eso a quién le interesa eso a quién le importa a su perdedor sus mierdecilla eso no le importa a nadie si es que tú no lo has comprobido niñato niñato de las narices que si hubiésemos podido meter cinco exclusivo de la Play, que lo hubiésemos metido, ¿cómo vamos a meter uno que pertenezca, que simbolice a otro sistema? ¿Te has vuelto loco, Chico? ¡Buah! Ahora sí que es verdad estoy por tirar el micrófono tirároslo a la cabeza quien ha dicho que si esta categoría nos la tuviésemos que tomar en serio nos la tuviésemos que tomar en serio año tras año, saldría vencedor el Star Citizen ¡Digo yo! ¡Hombre! ya que ha sido el crowdfunding más pagado de toda la historia, con muchísimas diferencias más de 150 millones de dólares recaudados que todo el mundo se está ya arrancando las venas para ver cuando sale el Star Citizen ¡Hombre! si nos lo tomásemos medianamente en serio de verdad lo que dice que no dice juego del humo el juego más esperado si hiciésemos caso, literalmente al juego más esperado, pues se lo llevaría año tras año el Star Citizen pero, es que esto va de otra cosa señores esto va de humo esto va de humo vamos, siguientes premios bueno, hay que decir en honor a la verdad que la gala, sobre todo, está patrocinada por una empresa ¡cachas la más! ¡ya no habéis pillado! pero no va a tener nada que ver con los premios de los videojuegos que esto es una cosa muy seria, ¿eh? los videojuegos, bueno, bueno la compañía Tencent Tencent, una compañía china que gana muchísimo dinero al año son los más grandes del mundo en estos momentos así que tiene sentido tener a Tencent de nuestra mano es lo mejor pero esto esto jamás va a poder así influir en los premios ¡jamás de los jamás! no sé, una compañía china ¿quién lo ha visto y quién lo ve? no, 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 no ¿será? ¿será quien nos ponga el dinero para hacer una gala? pero nosotros ni caso bueno, bueno señores vamos a pasar al siguiente premio ¿cuál es el siguiente premio? mejor juego ¡CHINO! señores, señores por favor no difaméis no seáis tóxicos no tienen nada que ver con que Tencent sea quien ponga el dinero para que haya un juego el mejor juego chino del año no, señores esto es muy serio ¿qué? ¿qué estáis diciendo? que hay muchos juegos en Europa que podrían hacer ya que hacen de China pues que lo hagan de Inglaterra que lo hagan de Estados Unidos que lo hagan de Canadá ¿quién ha dicho Japón? ¿quién ha sido el mal nacido, eh? ¿quién ha sido el mal nacido que ha dicho mejor juego japonés? que no lo vuelva yo a hoy en mi vida, eh que vamos a cabrear a los chinos y que se nos va, coño y nos quedamos sin premio pero antes pero antes esto no tiene nada que ver con los Game Awards, eh? esto no tiene nada que ver esto no tiene nada que ver ahora, señores una pregunta de esta del Trivial Pursuit una pregunta no tiene nada que ver con os voy a poner un premio de unos premios de una gala no tiene nada que ver con los Game Awards, eh? vale, vale, vale tenéis que adivinar tenéis que adivinar a qué categoría pertenecen para qué dan estos premios tenéis que acertarlos vamos un, dos, tres ahí lo tenéis ahí lo tenéis por su forma y por su todo ¿a qué creéis que otorga este premio lo mejor de algo del año? ¿a qué? no, no, no no es el mejor ángel del cielo suponiendo que existan no, no, no no ah, tampoco a la mejor mariposa del año no, no lo siento no, lo siento no es al mayor vuelo de alguien que se ha tirado por una terraza no, tampoco tampoco no, tampoco es al disfraz más elegante de los carnavales tampoco no, 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 no eh, eh ya, ya, ya alguien alguien que ha dicho alguien que ha dicho alguien ha dicho al cine ¿por qué habéis dicho al cine? ¿por qué sois tan malintencionados? oh, oh, oh que se parece a un Oscar oh, oh, que se parece a un ¿quién ha dicho un Emmy? ¿quién ha dicho un Emmy? ¿quién ha dicho que esto es exactamente igual plagiado de los premios Emmy? ¿quién lo ha dicho? porque coño ha acertado de lleno enhorabuena, niño dame la mano, eh dame la mano que lo ha acertado a los Emmy son iguales vamos a ver los siguientes premios coño definitivamente aquí ha tenido que haber un error señores mejor juego de eSports ten en cuenta la fecha 2017 bien vamos a ver los nominados Rocket League el Rocket League a mí me parece que no es de 2017 ¿el League of Legends? ¿pero cuántos años tiene ya el League of Legends? ¿el dotador? Counter Strike Global Offensive y el Overwatch vale, vale que los tenemos que meter sí o sí que está de por medio Tencent y que son juegos muy importantes oye que el Overwatch lo tenemos que meter por algún lado no tuvimos suficiente con otorgarle el juego del año el año anterior no, no, no vale, vale, vale de 2017 el mejor juego de 2017 de eSports mi enhorabuena tenemos aquí en los Game Awards que otorgar el premio al mejor jugador de eSports coño digo yo que habrá datos objetivos que le darán copas o los premios que sea para que sean los mejores y que no tenga que haber un jurado para discernirlo ni haceros perder el tiempo o mejor equipo de eSports bueno es tan sumamente ridículo y es tan sumamente estúpido pero no pasa nada porque es que estoy aquí viendo premio al mejor streamer o influencer y aquí es cuando ya si queréis apaga y vámonos vámonos niños vámonos todos premio a los mejores videojuegos del año al mejor influencer ay dios mío llévame che che eso es el pero no te metas con esta gente que son unos emprendedores que hay una categoría llamada mejor juego indie yo ya creo que con esa categoría va que chuta y que sobra mejor juego indie que debuta es que yo ya me pierdo yo ya me pierdo mejor juego indie que debuta o sea porque me hacen tanto sufrir y luego hay una categoría que pone mejor juego de estudiantes ya directamente no teníamos suficiente mejor juego de estudiantes pero atención señores atención atención que hay un jurado especial para ese premio para el premio al mejor estudiante al chiquillo que ha hecho el mejor videojuego hay un grupo selecto señoras por favor denle la bienvenida a Todd Howard de Bethesda bien cualquiera diría que en estos Game Awards va a haber alguna concesión o algún trato así de favor hacia Bethesda porque uno del jurado el jefazo no 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 bueno no pasa nada seguimos vamos a ver Ika Ranananen de Supercell que es Supercell bueno pertenece a Tencent o sea Tencent son los que pagan así que tienen que colocar un tío en este jurado así de sencillo niño y cállate que no me cabré bueno siguiente joder Kim Swift de Electronicas bien bien aplauso Electronicas bien enhorabuena Vince Zampela o algo así de Respawn ay ay que queréis polémica vaya a sentar una de Electronic Arts con uno de Respawn que acaban de ser bien 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 bueno no pasa nada acaban de ser contratados por Electronic Arts no pasa absolutamente nada y eh aquí todo muy limpio señores acabo de ver el cielo jurado especial señores jurado especial Hideo Kojima si señores Hideo Kojima va a repartir el premio ay Dios mío Hideo Kojima va a ser de Risto Mejide o de esos jueces tan sumamente tiranos y malitos que hay en Factor X y otros programas que se pusieron de moda hace 500 años en Estados Unidos o en Inglaterra oh Kojima tú serás el malvado tú serás el malito tú serás el que le diga a esos estudiantes nene estudia más mira una de mis peli que diga de mis videojuegos bien 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 no pasa no pasa absolutamente nada no pasa absolutamente nada vosotros a lo mejor pensabais a lo mejor pensabais ilusos de vosotros que Hideo Kojima se encontraría en vez de en un jurado en vez de estar comiendo canapé que es lo que más le gusta en este mundo a lo mejor alguien pensó que estaría trabajando en el Death Stranding a lo mejor alguien se lo ha pensado a lo mejor pero no no va a estar trabajando en el Death Stranding va a estar él con sus dos buenos bien puestos va a estar de jurado en los Game Awards el año pasado le dieron el premio al la figura icónica de los videojuegos te damos este premio Kojima este año me parece que ni se otorga ese premio pero desde luego ya lo han colocado en el jurado ¡cachala más! este premio me encanta oh me encanta mejor juego en servicio y eso que es el mejor juego que funciona en experiencia online que están trabajando continuamente y oye te meten de candidato como no a el Overwatch y te tienen que meter también el Destiny 2 porque tiene que aparecer en muchas categorías para ganar más prestigio este videojuego pero señores somos unos buenistas somos los más buenos del mundo porque hay una categoría que se llama juego el mejor juego el mejor juego con mensaje social el mejor juego con mensaje social todo precioso todo muy bueno pero es que no hay mejor juego no hay una categoría específica para mejor juego de carrera ni para mejor juego de deporte han tenido que huir a unirlo pero hay mejor juego de contenido social señores oh abracémonos voy a llorar voy a llorar cuánto contenido social cuánta solidaridad en fin señores que lo paséis vosotros muy 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 bien con los videojuegos ya sabéis poneros la máscara anti-dash que viene el humo The Last of Us 2 ultra esperado para qué año quién sabe el 2022 2024 quién sabe para aquella época tal vez tengamos algún que otro trailer más que lo paséis muy bien con los videojuegos hasta luego hasta luego hasta luego What's up What's up Yeah What's up